La multinacional Donnelly, sus vínculos con los fondos buitre y su quiebra simulada. En estos días nos despertamos también con un titular muy importante acerca de una imprenta, Donnellys, que había presentado quiebra y había cerrado. Y que entonces quedaban en la calle 400 trabajadores, queriendo crear un clima de temor, de pérdida de trabajo, de que se cerraba el empleo. Una muestra de la crisis. Hoy los trabajadores de la imprenta Donnelly se encontraron que cuando llegaron a trabajar estaban todos despedidos. La Administración Federal de Impuestos se ha presentado primero ante el juez de la quiebra para que revoque el acto de quiebra por el delito de defraudación. Se ha creado un estado de quiebra que no es tal para precisamente estafar o crear temor en la población. Se presenta una quiebra. Lo hace una empresa que no tenía hasta ahora denuncia de problemas concretos económicos ni financieros, que ni siquiera se había trazado en el pago de sus compromisos previsionales, que tiene trabajo porque edita para una de las editoriales más grandes del país, Atlántida, las principales revistas como Gente, Villiquen, Paraty, y que es además un emporio empresario internacional con más de 100 plantas. Se ha declarado en una quiebra en estado sospechoso. En los balances de los estados contables, la multinacional registra ganancias por 580 millones de dólares el año pasado. En la filial local también tenía ganancias hasta el año pasado. Hoy hemos formulado denuncia penal por alteración al orden económico y financiero. El primer caso que vamos a tener de aplicación de ley antiterrorista es esto, como verán. Se trata de un gobierno que jamás ha sancionado ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Siempre que hemos sancionado leyes lo hemos hecho con la sana y auténtica intención de proteger a los argentinos. Hemos denunciado porque estamos ante un verdadero caso de manejo fraudulento y de intento de atemorizar a la población. Recordemos que cuando se sancionó esta ley antiterrorista, se indicaba que iba a ser una ley para reprimir protestas sociales. Contrario a lo que muchos pensaban, no se está aplicando contra los trabajadores, sino que se aplica contra una empresa norteamericana que justamente ha despedido sin fundamento trabajador y se ha declarado en una quiebra en estado sospechoso. La quiebra la pide el día 8 de agosto y el auto de quiebra salió el día lunes 11. Quiebra Express. Quiebra Express. Es una nueva... Eso ni Griesa, porque eres más lento, Griesa. Muchos ligan la pelea de los buitres con esta empresa creando condiciones de generar caos en situación interna de la República Argentina. ¿Quiénes integran la empresa Donnellys? ¿Y cuál es la situación? Porque para que una empresa de un día para el otro despida, declare la quiebra y todo lo demás. Y bueno, nos encontramos que Donnellys, que es una multinacional muy importante, también el 60-70% está integrado por fondos de inversión. Y uno de los fondos de inversión es precisamente BlackRock, exactamente la que Singer le había transferido en otra multinacional, su participación. Un clima de buscar fantasmas, de buscar movilizaciones. Como dice Cristina, ella no cree en coincidencias. No, claro. Es toda una conspiración. Pero se lo debe creer, ¿eh? Yo creo que se lo debe creer. Debe creer que hay una conspiración mundial en contra de Argentina que se ve reflejada en el cierre de una fábrica. El martes, en su blog Nicolás Terechuk, esto está escrito el martes 12 de agosto. Vale mucho la fecha. Me doy cuenta de que Donnellys es RR Donnellys, RR Donnellys, una empresa muy grande, venta por 10.000 millones de dólares anuales. La compañía está muy vinculada a todo lo que es Wall Street, como decíamos. En 2004 se vinculó con un fondo de inversión relacionado con Sandy Whale, una leyenda de las burbujas financieras, convirtiéndose entonces Fred Eckert, a quien The New York Times llama una estrella en la inversión buitre, en uno de sus directores. Una nota de Bloomberg, de 2008, que cuenta que Donnellys maneja la mitad de lo que se envía por correo en Estados Unidos y un cuarto en el mundo. Por ejemplo, boletas de servicio, los resúmenes de cuenta, servicios financieros de todo tipo. Por eso, dice Bloomberg, la compañía es prácticamente invisible. En 2010, de casualidad ponele, dice Nicolás, que es muy sarcástico a la hora de escribir, la empresa donó un dinero en una acción de caridad en la que la Paul Singer Family Foundation fue el primer donante individual. El dueño de Elite Management puso 500.000 dólares. De paso, los ingresos de la empresa vienen de caer un 6,2% anual. ¿Será por el peso de sus negocios globales de la impresión local de gente y paparazzi? Quisiera que no fuera así, me encantaría. Pero esto es de todo, menos una empresa en la localidad bonaerense de Garín. Debe creer que hay una conspiración mundial en contra de Argentina que se ve reflejada en el cierre de una fábrica. La confrontación que está padeciendo Argentina por parte de un ataque especulativo de estos fondos buitres, ahora no solamente con la deuda, sino con el accionar sobre algunas empresas de la actividad económica. Y, por supuesto, los opositores políticos y mediáticos salieron en defensa de la multinacional asociada a los buitres, que dejó a 400 personas en la calle sin justificación. Donnelly negó vínculos con fondos buitres. La empresa Donnelly ha dado a conocer un comunicado que asegura no tener ninguna relación con los fondos buitres. Donnelly negó vínculos con fondos buitres. La presidenta acaba de anunciar que va a aplicar la ley antiterrorista a la imprenta que acaba de cerrar. No es peleando contra las empresas que vamos a cuidar el trabajo de la gente. La presidenta intuye que detrás de esta empresa Donnelly está Paul Singer, un fondo buitre. Algunos consideran igual que es excesiva, ¿no?, el enfoque, por lo menos. La empresa gráfica Donnelly es... Donnelly. Americana. O norteamericana, cosa que encaja redondito con el relato y la pelea con los buitres. Nos la podrían aplicar un día nosotros, por decirme, está la información atemorizada a la población. Yo veo, como ustedes, películas, series, y, a ver, en el mundo existe la libertad. Si yo tengo una empresa y me cansé porque me quiero dedicar a otra cosa, indemnizo a todo mi personal, cumplo con la ley que tengo que cumplir, ¿por qué no puedo cerrar mi empresa? Se ha declarado en una quiebra en estado sospechoso. Y más que menos tenemos 10, 15, 20, hasta 40 años de antigüedad. Estamos acá y no vamos a cobrar un peso a fin de mes. En mi caso, por ejemplo, con 20 años de antigüedad, me encuentro que no tengo ninguna indemnización. Indemnizo a todo mi personal, cumplo con la ley que tengo que cumplir. ¿Por qué no puedo cerrar mi empresa? Ahora escucharemos la infaltable embestida de Eliashev, que reconoce que en Argentina se gana mejor que en otros países. Pero claro, eso para él es algo malo. Es estremecedor y escalofriante que un gobierno se permita hablar de la ley antiterrorista cuando lo que hay de por medio es, en todo caso, una soberana decisión privada de hacer o no hacer negocios en la Argentina. Que yo no sé quién para decir si es mala o es buena. Es, en todo caso, una decisión soberana de la empresa. Se imagina desde el poder que hay una acción subversiva. Estamos realmente perdidos. En muchas, por no decir en la mayoría de las economías más desarrolladas, es muy normal la desaparición de plantas de manufactura que buscan mercados en donde la mano de oro es más barata o el trabajador es más competitivo desde el punto de vista de los valores de referencia del salario. Críticas de Paolo Roca a la política industrial oficial. Cuestionó tanto la política industrial y como la pérdida de competitividad de la Argentina frente a Brasil o México. Los principales rivales sobre todo en el terreno de la inversión automotriz. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de 24 dólares por hora contra 12 dólares en México y 9 dólares en Brasil. Eso sí, el operario argentino sigue siendo el más calificado. cuando uno no tiene empleados a su cargo ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos en su trabajo? Falta agregar que hay que pagarlo poco. Falta agregar que hay que pagarlo poco. Es que la mano de oro es más barata o el trabajador es más competitivo. La multinacional registra ganancias por 580 millones de dólares. Gracias.